Lo que hoy estamos poniendo a disposición de la gente es la posibilidad de que aquellos que tengan tarjeta de crédito en el Banco Macro, con toda la línea de tarjeta que tiene el Banco Macro, y la tarjeta natural del Iplik, que tengan en los últimos seis cortes de tarjeta a partir de hoy. De esos seis, cuatro hayan sido el mínimo o menos el mínimo, de los seis, cuatro, mínimo o menos el mínimo, que perciban haberes de bolsillo de 31.000 pesos hacia abajo, sean activos o pasivos del Estado, provincial o municipal, o privados. Nosotros le vamos a subsidiar, a asumir en realidad, como si fuese el Estado, 50 puntos del interés bancario que haya sobre la deuda que tienen con la entidad, producto de pagar solamente el mínimo, durante los próximos tres meses, hasta el 31 de diciembre de este año. Yo agradezco a las entidades que nos facilitaron muchos los datos, que se pusieron en disposición, que van a ayudar en esta operatoria, que significa a la caja pública mucho dinero, pero sabemos que va a rescatar a mucha gente, por lo menos es una bocanada de aire para su vida cotidiana, la vida de todos los días. Nos pareció que era, como que calzaba justo con los tiempos sociales y económicos, que estamos viendo que son extremadamente difíciles.